Hola, bienvenidos a Magios Iniciative, yo soy Cora, hoy estamos en Unboxing Toy Convention y pasamos por la fábrica de bootlegs y Chinaski nos va a enseñar cómo realizarla, él hizo esta y yo hice la de abajo, vamos a ver todo el proceso. Bien amigos, pues vamos a empezar a darle aquí a armar nuestro bootleg, estamos con nuestro amigo Benjamín, quien primero nos va a enseñar el proceso de cómo se arma todo esto y después voy a intentarlo a ver qué tal me sale, pues vamos a darle, a ver, cuéntanos cómo es esto. Este es el material que se le echa a la ESA, le echamos material, bueno, otra ya tiene, ¿no? Ahí ya tiene un poquito. Después, este es el molde, miren, este es el molde del santo. ¿Lo ves ahí? Vamos a hacer una máscara del santo, se alcanza a ver aquí, ¿no? El frente y la parte de atrás donde están los, se amarra la máscara. Es el molde del que vamos a hacer. Cerramos el molde. Después del lado donde están los guarenitos, lo metemos, lo centramos en la máquina. Al revés, perdón. Al revés. Lo centramos hasta que tope. Y una vez que ya se entró, la apretamos aquí para que a la hora de inyectar no se nos abra. La apretamos, después la inyectamos. Con fuerza, ¿no? Vamos a llevar un momento de que le sienta un tope. Y otra está... ¿Qué tal? Es con fuerza, ¿eh? Ahí está el tope, ya. Ahí se siente. Ahí se siente el tope. Y ahora ya se llenó. Ya le regresamos. Le aploba acá. Ajá. Y sin tocarla, acabo que está caliente, ¿eh? Sacamos el molde. Ok. Ahí, checa, ahí está el resultado. O sea... Le echamos al agua. Ajá. Para que no se deforme. No se deforme. O sea, que ahorita ya salió caliente. Sí. Ya lo sacamos. Y ya está. Ok. Y esto está de volada. Fueron dos minutos, tres minutos. Un minuto. Un minuto. Excelente. De hecho, yo hasta en 40 segundos los hago. Como yo trabajo ya rápido. Ya le ha contado, ese es su tiempo récord. Sí. Cuando trabajo, como ahora sí que yo para acabar pronto, llegar rápido a mi casa. Este, trabajo rápido, digamos, un proceso de 40 minutos. Pero... ¿Cuántos hacen 40 minutos? No, 40 segundos, perdón. Ay. 40 segundos. Ajá. 40 segundos, pero ya un normal es un minuto, más o menos. Ok. No, pues es que ya tiene usted la experiencia, la práctica. Claro. Me voy a aventar uno a ver este... A ver si me acuerdo, ¿no? Y a ver si también no me quemo por acá. El molde, ¿no? Ponemos, ponemos el corazón. El corazón aquí. Y giramos el molde con cuidadito. Sí, está pesadito. Está pesadito. Lo cargamos. Ajá. Lo metemos así, sin tocar aquí, ¿eh? Aquí hasta que tope, ¿no? Hasta que tope. Ya le apretamos, ya. Le apretamos. Ya. Ahora le giramos, como le había comentado. Hacia a mí. Sí. Sí. Y ahí hay un poquito de fuerza. Más, 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 más. Tiene que bajar más. Más, más, más. Que alquil de al topecito. Ok. Ya lo sintió, ¿no? Ya está, ya creo. Ahí ya. A ver ya. A ver si salió. Ya le regresamos con cuidadito porque para que no nos vayamos a lastimar. Lo pezita, pero sí duele. Ok. Le inyectamos otra vez. Le retacamos para que te llene esto. Nuevamente, hay que bajarlo. Con cuidadito. Nomás una vez, un tantito. Suave, nada más. Y ya. Ah, ok. Esto es para que se llene esto. Para que la otra figura que salga, que nos salga, salga y llena. Ok. Ya. Le aflojamos. ¿Ahora sí? Sí. La, no, la, este, una máscara. Ya, ya, ya. Sí. La máscara. El santo. Le sacamos. Cuidado, sin tratar. Sí, aquí ya lo tenemos, ¿no? Sí. A ver. No, no le salió bien. No, no le salió bien. No, no le enyectó bien. No, no le enyectó bien. No, no le salió. No, no le salió. Me faltó un poquito más de fuerza. Sí, no le más fuerza. Más batería, ¿no? Bueno, ahí, este. Ahí sale. Ahí ya sale. Cuidado, no, no lo vean. Ahí está, nada más salió. Ahí está un poquito de forma, mi santo. No me salió. Y después de esto viene al agua. Al agua. O sea, ya, este ya queda como así, ¿no? Ahí lo mete al agua para que no se deforme. Eso es para que no se deformen. Muchas gracias, Benja. Voy a ver si al ratito o mañana van a estar todo el fin de semana, ¿no? Este, a ver si me aviento a hacer otro. Ya le intenté la primera, no me salió, pues ya una segunda, tercera. Mira, ¿qué otros modelos tienes aparte? Son todos los de esta lista, ¿no? Todos los de esta lista. Todos los que están aquí. Soldaditos. Tenemos los, este, soldaditos de la batalla de 5 de mayo. Tenemos a Benito Juárez. Hay una maqueta de las figuras de plástico, pero traen número cada una y nos dice qué figura es. Aquí, por ejemplo, 146, la mumia. Y vamos a la 146 y allá. Allá está. Esa es la mumia, la 146. Y otro, por ejemplo, ¿cuál? Vamos, leono, 209. Leono, 209. Está aquí abajo de leono. Ajá. 206. Aquí está, ¿ahí? 206 y más. ¿Cuál otro? Y estos son los precios, los que están aquí. 50, 25, de 30 pesos. Y bueno, aquí haces tu bootleg. Ahí, como pueden ver, ya están pintados. Allá, al ladito, tiene la máquina para hacer tu bootleg. Y pues ya lo puedes pintar después. Este Batman está bueno. Es el 166 y 167. ¿Dónde está? 166. Ahí están. No, pero no, es el 152 y el 153. Y la capa de Batman. O sea que esa te saldría a 80 pesos, porque son dos piezas. Y tendrías este Batman y ahí al lado con su Robin, ya sabes. Ok, este es el resultado. Este es el que según hizo Cora, pero ya vimos que no lo hizo. Y este es el que hice yo. Pobrecito, bueno, pues. Yo hice este. Que no. Este es el que lo hizo Shinazki. Pasen a hacer su figura bootleg. Continuamos en Inboxing Toy Convention. El Magios. Continuamos en Inboxing Toy Convention. Este es el resultado que obtuvimos aquí en la fábrica de bootlegs. Nuestra máscara del santo bien hechecita. Y esta es la que hice yo. ¿Qué tal? Me quedó súper bien. Yo hice esta.